Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, solo por la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Se encuentra a mi lado derecho, la señorita Diana Berríos de Social Buyers, bienvenida. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Vamos a hablar de un proyecto que tú eres cofundadora. Exacto. Sí. Que se llama Social Buyers. Cuéntame de qué se trata. Bueno, Social Buyers es una plataforma, es una aplicación que conecta compradores con viajeros. Es decir, personas que desean comprar algo desde otro lugar, puede ser cualquier lugar del mundo, con viajeros que están dispuestos a comprar y a transportar, ciertamente a cambio una recompensa monetaria. O sea, derechamente es una forma para traerte cosas de afuera. Claro. Pero con la buena onda de otros. En general esto siempre pasa. No sé si tú hayas entrado a Facebook de repente y encontrás, o hay alguien viajando a Estados Unidos que tengo que pedir algo, un encargo. Pues bien, ahora puedes acceder no solo a tu red de contactos, sino que a la red de contactos de todos los viajeros que están en este momento ya en días de viajar o que quizás están en el lugar. Entonces tú puedes encargarle ciertas cosas, tú ganas porque tienes los productos en un tiempo mucho menor. Ya. A un precio inferior. Y el viajero a su vez puede hacerse un par de pesos extra por las cosas que puede traer en su viaje. Muy bien, y pongámonos en el caso. Yo me quiero comprar desde un celular, ¿ya? Ok. Y entro a Social Buyers o descargo la aplicación. ¿Lo puedo usar tanto en web como en teléfono o tengo que descargar en teléfono? De hecho es una aplicación web, pero ahora estamos desarrollando la aplicación móvil. Ah, ya. En ambos, tanto para iPhone como para Android. Ya. Y si tú quieres un producto, lo más importante es que tiene que tener una URL, que nosotros podamos, un link, que nosotros podamos encontrarlo en internet. Ajá. Porque eso va a tener un SKU, va a tener un color, va a tener una talla, va a tener todo específico. Entonces tú, nosotros teniendo esa información, el viajero puede ir y comprar exactamente el producto que tú deseas sin equivocarse. Sin equivocarse. Justamente. Y a esa persona yo le tengo que pagar por traerlo, porque la plataforma es gratuita a la larga. Sí. Yo no tengo que pagar para acceder, solamente tengo que pagar el servicio. Mira, ahí ven, claro, tú, está el costo del producto, ¿cierto? Sí. Entonces tú, por ejemplo, buscas unos audífonos que no venden acá y los puedes encontrar en Amazon o en alguna tienda. Ya, perfecto. En Spotify, etcétera. Y tú ofreces una recompensa para traer ese producto. Tú puedes ofrecer 30 dólares, 50 dólares, 60 dólares. Tú ves, nosotros no te obligamos. Ah, ya, no es que, o la otra persona pone el precio tampoco. No, 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 tú lo pones. Ya. Pero, a mayor, mientras más alta sea la recompensa, más atractivo será para el viajero. Entonces podrías tener tu producto mucho antes. Ajá. Ahora, también hay viajeros que traen varios productos, entonces pueden, con recompensas pequeñas, hacerse un monto que sea significativo para ellos. Ajá. Nosotros, ciertamente también cobramos algo, pero cobramos un fee que es muy pequeño, que lo cobramos a la persona que pide y siempre cuando efectivamente la transacción sea hecha, sea efectiva. Ajá. Así que tú tendrías que pagar el precio de tu producto. Ya. El precio de la recompensa y un fee que es un porcentaje muy mínimo. Y la persona que lo trae está en la posición de ir a comprarlo a la tienda físicamente o recibirlo, por ejemplo, en su hotel. También puede hacer eso, ¿no? Mira, nosotros, para proteger a las dos partes, lo que hacemos es lo siguiente. Cuando alguien, un viajero, dice, ok, yo quiero traer tu producto. Ya. En ese momento tú tienes que hacer un pago, una transferencia a nosotros. Ajá. ¿Por qué a nosotros? Porque actuamos como una parte reguladora. Ajá. Porque como el viajero va y compra con su dinero, sea en tienda física o el mismo puede ingresar a la tienda en línea y pedirlo con despacho al lugar donde él se encuentra. Ajá. Solo cuando él te entrega el producto y hay una, un review, tanto tú lo calificas a él y él te califica a ti, nosotros hacemos la liberación. Efectivo, claro, hacen efectivo la transacción definitivamente. Tal cual. ¿Por qué? Porque si no hiciéramos eso, quizás tú, ok, el viajero va y compra y tú dices, pucha, sabes que me arrepentí, entonces mejor ya no. Claro. O viceversa, si le transfiero primero al viajero y el viajero después puede no aparecer más. Exactamente. Entonces tenemos que proteger a las dos partes. Entonces, derechamente, la seguridad de la plata que se entrega, ya sea por parte de la persona que va a comprar o la que recibe, por la que fue a comprar el producto, es intervenida por ustedes. Justamente. Ya, perfecto. Así que nunca tú vas a perder tu dinero y el viajero tampoco nunca va a perder lo que él ya compró. ¿Dónde encuentro Social Buyers? ¿Cuál es la web? Socialbuyers.co. ¿C-O? Sí. Para que la gente entienda, es social, o sea, social, social, buyers, B-U-Y-E-R-S, socialbuyers.co. Sí. No com. No, no com. Co. Co. C-O. Sí, C-O. Échenle un vistazo. Y esperemos, ¿cuándo va a estar disponible? ¿Se puede saber eso, no? ¿Cuándo va a estar disponible la aplicación en móvil? Mira, estamos terminando como la primera fase de definición de funcionalidades para que sea muy sencillo y todo. Pero yo espero ciertamente que aquí a tres, cuatro meses ya podamos estar teniendo la aplicación tanto en la Play Store como en la App Store. Maravilloso. Sí. Ya, socialbuyers.co. Recuérdanos, si es que quieren traer algo del extranjero, puede ser cualquier parte del mundo, ¿cierto? Cualquier parte del mundo. Hemos traído, no sé, pues de Europa, ciertas ropas especiales, repuestos de moto, de auto, cosas pequeñas, cosas no tan pequeñas, de todas partes. Y puede ser también como muchas cosas, por ejemplo, quiero traer diez boleras. Mira, pues. ¿Ha pasado ese caso si como que alguien que quiere comprar casi en volumen? No, no, ha pasado de todo, pero nosotros tenemos ciertas restricciones. Ya. Porque nosotros no apuntamos a que la gente haga un comercio con esto, sino que sean productos de consumo personal. Ah, muy buen punto. Si tú quieres, por ejemplo, no sé, una bolera, ok, te aceptamos un máximo de cuatro boleras del mismo tipo. Ya. No más. Pero puedes tener una bolera, puedes tener quizá un libro, puedes traer un novio. Ah, no, no, obvio. Entonces, un mix de cosas. Es en lo mismo, repetidas veces. Justamente. O sea, a ver, para el que quiera hacerse el Bobby y traerse seis iPhone de una. No. No va a poder hacerlo. Nosotros no potenciamos ese tipo de actitud. Ya, muy bien. Y aparte que le puede caer mal también a la persona que va trayendo. Sin duda. Llega al aeropuerto y ahí. Claro, no, nosotros queremos que sea fluido, que ninguno de los dos tenga problemas y que sea para consumo personal. Nosotros somos, por ahora, enfocados al consumidor final. Y por el tema del SAC, voy a hacer una pregunta muy específica, ñuña, que se me acaba de ocurrir. Por el tema del SAC, con la prohibición de objetos de origen vegetal y animal, ¿ustedes tienen considerado eso como prohibido? O sea, hola, tráeme una pata de jamón de España. Ya, claro. Nosotros tenemos ciertos, bueno, la gente pide todo, pero tenemos ciertos productos que están catalogados como no se pueden traer. Ya. Ahí caben todas las sustancias ilícitas y otro tipo de cosas también. Qué láctima. Pero tenemos todo eso especificado dentro de los términos y condiciones de uso del servicio, cuando te inscribes como viajero acepta un término y condiciones, como comprador también, así que no habría problema por ese lado. Y algo que siempre nos preguntan es, por ejemplo, ¿qué pasa si me están enviando un paquete con algo que no conozco o que no sé qué tiene dentro? Pero justamente por eso, en nuestro modelo, el viajero es el que va y compra. Porque tú, si vas a un comercio establecido, no vas a tener ninguna intención de auto-boicotearte porque eres tú mismo el que va a traer el video. Exactamente. Maravilloso. Muchas gracias, Diana de Ríos, de Social Buyer, cofundadora, por supuesto, de esta plataforma que ya está funcionando en socialbuyers.co, para que ustedes puedan comprar en el extranjero y traer lo que ustedes necesitan, por supuesto. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, chiquillas. Aquí vinieron dos chiquillas. Una está fuera de micrófono, pero gracias. Vámonos a la música. The Coldplay. A Head Full of Dreams. 3.22 de la tarde. Estás escuchando Oh My Geek. Buenas noches, tengo otro punto.